¡Jesús, Jesús! ¡Jesús, Jesús! ¡Jesús, Jesús! Y cuando ella supo que su cáncer había pasado a una situación terminal Su primera frase que salió de su boca fue No voy a poder terminar mi doctorado Eso fue lo que le preocupó Esa era mi mamá Y lo segundo que dijo fue Mi mamá va a vivir más que todos nosotros Mi abuela tiene 95 años Hay un dicho en México Hierba mala nunca muere Mi abuela es genial Tuvo nueve hijos mi abuela Y ella sigue viva Ya anda enterrando hijos ella Increíble mi abuela Y entonces Me puse a pensar en aquellas cualidades Que destacaron a mi mamá Hay un proverbio Es muy popular Entre muchas mujeres El proverbio 31 De que la mujer virtuosa Este ¿Quién la hallará? Andamos buscando por todos lados La mujer virtuosa Porque el mismo proverbio dice ¿Quién la puede hallar? ¿Dónde está esta mujer? Mi mamá fue una mujer virtuosa Se casó Con un jovencito De 17 años Cuando ella tenía 20 Esas cosas se hacían en aquellos años En el siglo pasado Y tuvieron tres hijitos Yo soy el segundo de los tres Dos eran feos Y uno extraordinario Luego quedó viuda mi mamá De mi papá biológico Él murió a los 21 años Mi mamá tenía 24 Y quedamos los tres chiquitos Mi hermano mayor tenía 4 años Yo tenía 2 Y mi hermano menor tenía 7 meses Cuando muere mi papá Yo nunca conocí a mi papá biológico Mi mamá dura 3 años de viuda A los 27 Viene llegando un caballero A nuestra casa Tocó la puerta Nos cuenta él Que se enamoró De los tres hijitos Primero Nos tuvo lástima Yo creo Y luego se enamoró De mi mamá Y fue mi papá Por 39 años Él Y luego él Se fue a estar con el Señor Hace 12 años atrás Y cuando yo hablo De mi papá Realmente estoy hablando De mi padrastro Pero se me hace hasta raro Decir la palabra Padrastro Porque fue mi papá En toda la extensión De la palabra Mi mamá fue una mujer Que conocía todos los versículos En la Biblia Que hablan de la vara De la corrección Y ella utilizaba Dicha vara Con mucha liberalidad Y no tardaría Ni meses En que ella Educó muy bien A mi papá A utilizar La vara De la corrección Entonces él fue Mi papá En toda la extensión De la palabra Incluyendo La vara De la corrección Nunca le perdonaríamos Eso a mi mamá Que le enseñó A dar Fajazos Están bien A mi papá Mi mamá Fue una mujer Muy disciplinada Y también Muy disciplinaria Y hay una diferencia Entre estas dos palabras Ella nos enseñó La ética Del trabajo Nos enseñó La honestidad Uno de mis recuerdos Más Impactantes De mi mamá Es cuando yo tenía Como unos Seis o siete años Había una tienda A la que íbamos Y en la tienda Trabajaba una señora Que nos Nos gustaba mucho A los niños Porque nos regalaba Dulces Había una Había una De las hileras En la tienda Donde Todo Era la sección De dulces Y cuando llegábamos Doña Aurora A mi Que todavía me acuerdo Doña Aurora Nos regalaba Dulces De esa fila De dulces Entonces un día Mi mamá Me mandó Adentro Para traer La leche Y ella Se quedó En el auto Leyendo Su correo No sé qué Entro Y cuando salgo Con la leche También salgo Con unos dulces En mi Bolsillo El único problema Es que Doña Aurora No estuvo No estuvo Pero Doña Aurora Nos había dicho Mil veces Que esta Era nuestra Casa Yo no le vi Mayor problema Yo encontré Un paquetito Que ya estaba Abierto Yo no abrí Uno nuevo Yo no haría Algo así Eso se llama Robar Pero como ya Estaba abierto Dije Ah Alguien ya Lo abrió Venga En el nombre Por el Señor Jesús Me los metí Al bolsillo Y cuando me subo Al auto Yo ya Me había metido Uno en la boca Y se escuchaba Mi mamá Estaba Nunca olvido Esta escena ¿Qué tienes En tu boca? Un dulce ¿Me conseguiste Ese dulce? Allá adentro Hay una sección De dulces Y que doña Aurora Siempre nos dice Que podemos tomar Dulces Y doña Aurora La Aurora Está allá adentro Ahorita Pero mi mamá Conocía a Aurora Ahí sabía yo Que se había acabado Todo Ahí estaba Frito yo No No está Escupe eso Así Esa era mi madre Que en paz Descanse Y yo Nunca Nunca Habido Ven conmigo Se baja Del auto Apagó el auto Porque lo tenía Encendido Cerró Y vamos Y ahí Yo sabía Que el juicio Del Dios Eterno Me esperaba En la forma De unos fajazos Que me esperaban En casa Con mi nuevo Papá Que ya sabía Cómo manejar Muy bien La faja Fuimos adentro Mi mamá Busca Al gerente Hace que yo Me saca Todas Las que tenía Yo en mi bolsillo Se los entregué Al gerente Me hizo pedirle Perdón En eso llega Doña Aurora No señora Está bien Yo les he dicho A los chicos Únicamente Si de su mano A la mano De él Pero como Él los tomó Esta vez No se va a ir A su casa Con esos dulces Y yo Doña Aurora Auxilio Y bueno Llegando a la casa Usted sabe Que Dios Al hombre Nos destinó Una zona Del cuerpo Con bastante Acoginamiento Otros más Acoginados Que otros Y mi papá Ejercitó En mí La disciplina Designada Designada Por mi madre Esa mujer Era recta Correcta Estricta ¿Por qué Les estoy contando Esto? Bueno señora Dios te ha dado Un privilegio A ti Que como La mamá De tu casa Eres una De las mejores Educadoras Que tu hijo O tu hija Pueden tener Hay un hombre Que gritó Amén Bien fuerte Oyeron Que bueno Y te quiero animar A que no Te acobardes Ante esa Responsabilidad Porque a veces Es difícil Y más En un tiempo Donde de pronto Los chicos Responden De una manera Quizá no Muy Correcta O hasta Incluso Irrespetuosamente Usted No sea Cobarda Señora Usted siga Siendo Esa mamá Porque le voy a asegurar Una cosa A ese chico Cuando tenga La edad Mía Yo ya tengo 50 Y Años La va a recordar A usted Y va a recordar Esas veces Que usted Lo educó Y le enseñó Y cuando usted Ojalá sea tarde Pero cuando se vaya A la gloria Su hijo Su hija Lo van a recordar Con agrado Hay un dicho En México No sé si conozcan Acá la palabra No te achicopales Achicopales Apúntenlo Porque es una palabra En el griego Original No te achicopales No te achiques No te Encojas Ante el desafío Mi papá Nos enseñó Aún cuando ya Nosotros estábamos Así Grandes Y altos Yo tengo un hermano Que mide casi Dos metros De altura No más de dos metros De altura Mi papá A él le enseñó Cuando tu mamá Te quiera dar Una bofetada Tú te vas a gachar Para que te la dé No más nunca nos dio Bofetadas Nos dio fajazos Y habían Algunas cosas Y esto si se los quiero Dejar como recomendaciones Y si quieren apuntar Deje cinco Recomendaciones Que les quiero dejar A ustedes Si quieren apuntarlas Que le ayuden a usted A ser una Mamá Extraordinaria Uno Mi mamá fue Facilitadora De nuestros talentos Si no hubiera sido Por mi mamá Yo nunca hubiera aprendido A tocar el piano Porque en mi casa Si usted quería Si usted quería comer Tenía que tocar el piano No le estoy bromeando La razón Que yo estoy tan gordo Es que me gusta comer Y por eso Toco tan bien El piano Quiero cantarles Una canción Que compuse Hace muchos años Atrás Gracias por ese U Allá atrás Ustedes saben que Como la La ilustración De Alejandra De la amiga De Venezuela Que le dijo Que su mamá Era fan mío A mí me pasa Cada rato Ahora que me detienen Por acá Por las calles O en los restaurantes O en el aeropuerto Disculpe ¿Usted es Marcos Uy? Y les digo Sí, sí Uy Qué gusto Conocerle Usted es el cantante Favorito De mi abuela Digo Gracias Qué amables Es que llevo Rato Haciendo esto ¿Quieren escuchar Esta canción Que compuse Hace mucho tiempo? La Cucaracha La Cucaracha No, no es cierto Yo no compuse Eso Mi mamá Fue La que Insistió Que yo tocara El piano En mi casa Todas las tardes Media hora De piano Señora Apunte Sea La facilitadora De los talentos De sus hijos ¿Qué quiere decir Eso Marcos Witt? Mijo Sí Tú Bueno Y tú También El que Tiene Pelo Rubio Venga Acá Háganme un favor Muevan eso Acá Cuando Me vuelva Ahí Lo vuelvan A poner Ahí Así Hacemos Equipo Ahí Ahí está Bien Ahí está Bien Eso Está Perfecto Denles un aplauso A estos dos Jóvenes Uno se llama Staff Y el otro se llama Audiovisual ¿Qué les estaba diciendo? Ah Sean facilitadores De los talentos De sus hijos Mi mamá Nos metía En todo Yo aprendí A dibujar Yo aprendí A pintar Cuadros Yo aprendí A nadar Yo Porque mi mamá Andaba como taxista Para todos lados Metiéndonos Inscribiéndonos En cualquier cantidad De cosas Yo aprendí Drama Teatro Todo lo que había ¿Por qué? Porque un niño Solo No Puede Descubrir Sus talentos Por eso Necesita una mamá Ese niño Solo Nunca Los va a descubrir Usted cree En un niño Ay A mí me nace Descubrir Mis talentos Lo único que le nace Es estar en el Playstation Todo lo que va a querer hacer Pero usted Tiene el privilegio De buscarle Los talentos A sus hijos Y entonces Mi mamá Fue muy inteligente Porque cuando De repente Me metí Por ejemplo Yo me metí A pintar Cuadros De Cuadros De Cuadros No sé Cómo explicarlos En En óleo Con broche Y coso Coso Me encanta Esta palabra Argentina Coso Funciona para todo Che Tráeme Tráeme el coso ¿Viste? El coso ¿Qué? El coso El coso Y Esto también me encanta Yo pinté Tres cuadros De óleo Tres Algún día van a tener Un tremendo valor Porque son tres originales De Marcos Sweet Algún día Pero cuando me di cuenta Que yo realmente No tenía un talento Para eso Ella Me ayudó A redireccionar Mi tiempo A la música Porque me di cuenta A los 14 años Más o menos Que la música Era algo que entendía Tenía lógica Me venía fácil Entonces Ella me ayudó Y me facilitó Este talento Y todas las tardes Treinta minutos En el piano Y yo no podía tocar Más que La lección ¿Verdad? Yo quería tocar Otras cosas Había unos misioneros De la iglesia bautista Y la hija de ellos Era mi amiguita Ah que mentes Que mentes No, 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 no Fue mi amiga Fue correcta Fue la relación Bueno Si fue la primera Que yo besé Pero fue Una amistad correcta Y ella me enseñó Esto por ejemplo Yo quería tocar eso Mi mamá No, no Ni de loca Las mamás Tienen un oído De radar ¿No? Pero yo estaría Tocando en la casa La lección Pero entonces Yo cuando sentía Que se había ido Por allá Algún rincón Yo tocaba Muy suavecito Marcos Era una cosa De locos Pero en esos ratos Que ella se fue A la tienda A comprar A comprar Coso Ríete Mijo Ríete Por favor Empecé a componer Canciones Como esta Por esta vez Yo quiero decir Lo que Cristo Significa Para mí Pero cada vez Que yo lo intento Hacer Las palabras Se me van Entonces Se lo diré Como siempre Se lo he dicho Te amo Te amo Cristo Tú sabes Cuanto te amo 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 Las palabras Nunca dirán Cuanto te amo A ti Gracias Jesús Esa canción La compuse cuando tenía 16 años La canción que me pidió mi mamá que yo cantara en su funeral Mi mamá Organizó Su funeral Así de disciplinada era ella Esa es la segunda cosa que quiero dejarles señoras Disciplina Mi mamá no nada más era disciplinaria con nosotros y nos enseñó disciplinar Sino que fue disciplinada ella Ordenada Hay algo muy atractivo en una mujer ordenada Y lo opuesto Es horrible Una mujer desordenada No mire a su derecha ni a su izquierda Sígame viendo acá Es mi hijo te están hablando Le vi a varias mamás que le dieron codazos ahí No, 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 no Pero mi mamá siempre fue ordenada Ahora, mi mamá no fue ¿Cómo puedo explicarlo? A ella no le gustaba la cocina No le gustaba la cocina Ella sabía hacer huevos revueltos Cocinaba porque había que hacerlo muchas veces Y mi mamá no fue así Obsesiva En la cocina Pero ordenada Yo veo algunas señoras que Dios les ha dado el talento extraordinario de cocinar Y yo soy el producto de esos talentos No soy el fruto de esa bendición que Dios les ha dado a muchas de ustedes Pero en otras cosas mi mamá era sumamente ordenada En nuestra educación Por ejemplo Es el punto número tres Que les tengo un consejo número tres Ella era una enamorada de la educación Afanada por el estudio La lectura Mi mamá pasaba a veces toda la noche leyendo Literal Y despertaba con haber dormido tres o cuatro horas Para despacharnos al colegio Y seguía con sus libros Escribió cuatro o cinco libros Encantaba el estudio Había terminado su maestría Estaba trabajando en su doctorado Siempre nos animó a ser estudiosos Digo nos animó ¿Cómo le explico que nos animó A ser estudiosos? Tan organizada era ella Que cuando supo que se iba a ir Organizó su funeral Yo eso todavía Eso sí merece una de estas Y en lo que ella organizó Ella quería que yo cantara esta canción Y como la estoy recordando Se la voy a cantar a ustedes en esta tarde Dice ¿Cómo podré expresar Lo que ha hecho mi Dios por mí? Y sin merecer Dios su sangre Carmesí Las voces De un millón de ángeles No expresarán Mi gratitud Por lo que soy Lo que espero ser Lo debo todo A Él A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria Por lo que hizo Por mí Con su sangre Él me ha alabado Su poder Me ha alabado 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 A Dios Sea la gloria Por lo que hizo Por lo que hizo Por mí Quiero vivir Para Dios Para Dios Y agradarle Solo a Él Y si la gloria Es dada a mí Lo daré al Calvario A mí Jesús Y Jesús Con su sangre Él me ha alabado Él me ha alabado Su poder Él me ha rescatado A Dios Sea la gloria Por lo que hizo Por lo que hizo Por lo que hizo Por mí Podía Así va a aplaudir Denle fuerte ese aplauso Increíble Mi voz, la descubrió ella, facilitadora de talentos Un niño no va a descubrir su voz, va descubriendo sus talentos A usted señora le toca ayudarle a ese niño, a esa niña que descubre sus talentos, gracias Un día una señora me dice, no, no, yo creo que al niño hay que dejarlo crecer Como las flores del campo, ya vimos algunas de esas flores señora De nada de especial, el niño necesita que usted lo esté acorralando ¿Cómo descubrí mi voz? A los 5 años mi madre me dijo, párese ahí, cante Yo no, no, cante Ella se fue al piano Mi hermano chiquito, mi hermano mayor y yo en medio Nos enseñó a cantar a 3 voces la señora esta Yo me imagino el impacto que eso ha de haber causado en esa iglesita chiquita Donde nos había llevado mi mamá, porque ella, cuando es de viuda Llega esta viuda, joven, mi mamá parecía estrella de cine Ojalá tuviera yo una foto que pudiera poner, que era guapísima mi madre Digo De algún lado De algún lado tuvo que venir toda esta guapura Yo me pongo a pensar, esta señora llega con 3 hijitos chiquitos Todos peinaditos, arregladitos Se paran los 3 y cantan a 3 voces Y la guapa en el piano Íbamos para hablarles a la gente acerca de la obra misionera que estaba haciendo mi mamá en México De viuda Y al último pedía ofrenda para la obra misionera, no para ella Mi mamá siempre fue muy, muy administrada Esa ofrenda es para la obra, no para nosotros Pero nosotros los 3 chiquitos Yo creo que le produjimos una cantidad de ofrendas que ni Les derretíamos el corazón a la gente Estoy seguro de ello A cambio Nos alimentaba bien mi madre Mi mamá No tenía mucho dinero, no teníamos mucho dinero En mi casa, mi hermano mayor era el que se llevaba el pantalón nuevo Se están riendo muchos porque también es la historia de ustedes Compraba un pantalón Y le iba al mayor Y le iba al más alto Una vez que él ya no lo podía Lo pasaban al que seguía Yo era el número 2 Entonces me pasaba a mí Y ya de tercera mano iba mi hermano menor Para cuando llegaba la tercera mano Ya ese pantalón Bueno, cualquier cosa Un día me pasó algo muy triste Mi hermano menor se hizo más alto que yo Quiere decir que el pantalón me llegaba a mí de tercera mano Y en aquellos años Les estoy hablando de allá por 1967, 68 O sea hace muchos años Muchos años atrás Se compraban unos parches De color café Eso merece uno de estos Porque eran de cuero ¿Viste? ¿Viste? Estoy hablando al argentino ¿Viste? Una cosa de locos No se puede creer Impresionante Empezaban esos parches Empezaban acá Y terminaban más o menos por acá Las cosotas de este tamaño Nada discreto Y mi mamá siempre Y se ponían con plancha Ponían uno aquí Uno acá Uno acá Y el otro acá No había forma De ocultar No había forma Se burlaban de mí En el colegio Nos hacían burla Por el pantalón Parchado Hoy día Usted se va a las mejores tiendas del mundo Y los pantalones los venden con los hoyos ya integrados Nuevos En la tienda Esos pantalones que trae este muchacho Nuevos Rotos Siempre me pregunté ¿Por qué no fue esa la moda cuando yo tenía 10 años de edad? Me había ahorrado una cantidad de frustración psicológica Terapia Terapia Consejería Consejería Dios mío Facilitadora de talento Disciplinaria Disciplinada ¿Cuál fue el tercero que les dije? Enamorada de la educación Enseñenle a sus hijos a leer Señoras y señores Busque la forma de que puedan leer Los lectores serán líderes Y todo líder es un lector La lectura es el alimento del cerebro Por eso muchos tenemos el cerebro desnutrido No estamos llenando nuestra cabeza de cosas buenas para leer Y mi mamá nada más nos enseñó a leer la Biblia Nos enseñó a leer Buena lectura Yo me acuerdo una vez yo estaba leyendo un libro Que A ver déjame ver este libro Y empezó a ojearlo Este libro no sirve para nada Este es el que vas a leer Y en mi casa había una sola respuesta para mi mamá Amén No había de otra Voy a sacar mi lista Que la apunté Servicio Mi mamá era servicial Y nos enseñó a nosotros el servicio Es que me da risa porque Nunca olvido Yo tendría como 10, 11 años Alejandra Cuando mi mamá nos enseñó a planchar A planchar Mamá ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo planchar? Porque el día que tú te cases No te vas a casar con alguien Porque necesitas una criada Palabras textuales De esta señora Palabras textuales Tu esposa no va a ser tu criada Escuché varias que allá adentro Dijeron Lo escuché Con oídos del espíritu Varias frustradas Y pensaban ¿Por qué no está aquí mi marido Para escuchar esto ahorita? Se van a conseguir el audio Y se lo van a llevar Escucha lo que dijo Marcos Witt Tú no eres criada de tu marido Ni de tus hijos Enséñale Yo tengo un cuñado Que se llama Cualo Zamorano Cualo tendría 15 años Cuando yo lo invité una vez A un viaje conmigo Y cuando fuimos a este lugar Lo vi perplejo Sacó una camisa Y se puso una camisa Totalmente arrugada Yo le llevo 10 años a mi cuñado Él tiene ahora 45 Yo 50 Uy ya dije mi edad 55 No importa No tengo No tengo problema Y mi cuñado sale Con esta Le dije Cualo No era mi cuñado En ese entonces Cualo Esa camisa está Completamente arrugada Ve plancha esa camisa Yo asumí Que todas las mamás Le enseñan a sus hijos A planchar Mi futuro cuñado A los 15 Nunca olvido Esa cara que puso Con su camisa Era Parece de esas veces Que la hacen así Mi cuñado no sabía Ni siquiera empacar Nomás tiró todo Y entonces cuando pone La camisa está Arrugadísima Y nunca olvido Y nunca olvido la cara Planchar Yo no sé planchar Ojalá yo hubiera sabido En ese momento Que se iba a casar Con mi hermana Porque yo le hubiera dicho Algo por el estilo De que si tú te vas A casar con mi hermana Necesitas aprender A planchar Pero ya No sabía planchar Mi futuro cuñado A los 15 años Y a mí no me entraba En la cabeza Porque mi mamá Me enseñó a planchar Mi mamá nos enseñó A lavar la ropa Los blancos Los negros Agua fría Agua caliente Cozo No sé Me encanta el cozo Ya necesito terminar Tremenda mi mamá Nos enseñó a lavar platos Les cuento una anécdota chistosa La primera vez Que yo vine acá a la Argentina Fue en el año 1993 Yo en público Dije una palabra Que yo no sabía Que ustedes la usan De otra manera Acá Porque en México Los platos Les llamamos trastes Lo dije Lo dije Obras sanitarias Lleno Hasta el copete Y yo me paro Y digo Mi mamá Nos enseñó a lavar Los trastes Y toda la gente Se rió Como ustedes Ahorita Yo dije ¿Qué dije? ¿Qué dije? Y me acerca mi amigo Y me dice Eso acá Eso acá significa Otra cosa ¿Qué significa? Y cuando me lo dijo Dije Ah También eso Nos enseñó a lavar No se puede creer Mamá Mamás Enseñen a sus hijos A lavar A planchar A cocinarse A ordenar su ropa No sea usted Su criada Usted es su mamá Hay muchos hijos Que dicen Esta palabra Yo no la recibo Para mí ¿Por qué tuve que venir hoy? Y bueno Lo último que les quiero dejar Es que mi mamá Nos enseñó a amar A Jesús Con todo nuestro corazón Esa mujer En mi casa Lloviera Tronara Relampagueara Nevara Nosotros Siempre Estábamos En la casa De Dios En la primera Fila Porque mi papá Era el pastor Y porque mi mamá Tocaba el acordeón Y daba la clase De escuela dominical Pero en ese amor Por el Señor Y por su iglesia Por su pueblo Bebí De la fuente De mis papás De mis papás Que amaban tanto A la iglesia De Jesucristo Amaban mucho Al cuerpo de Cristo Amaban mucho A los hermanos Daban su vida Por los hermanos Nunca olvido La preocupación De mis papás Cuando se enfermaba Una hermana De la iglesia Un hermano De la iglesia Y los llevaban A la medianoche El hospital O cuando hacía Falta pan En la casa De algunos hermanos Mis papás Buscaban De qué manera Le juntaban pan Y ese amor Por la casa Del Señor Me embargó A mí Y hoy día Vivo Con el cuerpo De Cristo Que son ustedes Y millones De sus hermanos Regados por toda América Latina Amamos a Jesús Con todo nuestro corazón Y le tengo que agradecer Mucho a mis papás Eso El otro día Cuando enterramos A mi mamá Al otro día De enterrarla Tuve una Sensación muy extraña De repente Desperté esa mañana Y dije Quedé huérfano Wow Solamente alguien Aquí Que haya vivido Eso Sabe lo que se siente Se siente raro De repente Ya no puedo Tomar el teléfono Mamá Papá Ahora tengo la abuela Pero ya no me atiende El otro día Le hablé Para felicitarla En su cumpleaños Número 95 No me atendió Y el segundo Pensamiento Que tuve De mi mamá El día Después de enterrarla Dije Wow Quedé huérfano Y el segundo Pensamiento Fue Bueno Gloria a Dios Ya está mi mamá Allá en el cielo Con sus dos maridos ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? No tengo una idea Pero lo que sí sé Es que está sana Completa Y totalmente Sana Nunca se les olvide Si usted tiene una enfermedad Jesús la puede sanar Aquí en la tierra O también la puede sanar Allá en el cielo De cualquier manera Vamos a ser Completamente sanados Esa es La paz que viene De conocer a Jesús Voy a terminar Con una canción ¿Tengo tiempo Para una canción más? Esta normalmente Termina a las seis y media ¿Cierto? Tipo Más o menos Tú dime la verdad Además están gritando Puras mentiras ¿A qué hora termina? Seis y media No, ya me cambiaste A las siete Yo voy a estar cenando Muchas gracias hermano Ahí les va esta canción El himno favorito De mi mamá Mi corazón Entona la canción Cuán grande es él 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 Que no se desanime en esta tarea tan hermosa de criar a nuestros hijos A todos los papás valientes que llegamos aquí esta tarde También Señor fortalece, anima, dale esfuerzas para tener ánimo en este camino Cuando nuestros hijos Señor muchas veces nos preguntan cosas que no tenemos respuestas Danos la valentía de reconocer que no tenemos todas las respuestas Pero que ellos sepan que nunca los vamos a dejar como tú tampoco nos vas a dejar nunca nosotros Señor te pido por las familias de Buenos Aires Que tú vuelvas el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres En el nombre de Jesús Mirenme acá un segundito damas y caballeros Muchas veces nuestros hijos nos van a preguntar cosas que no sabemos responderles No les invente una respuesta Les voy a explicar esta generación Tiene un olfato increíble para saber cuando usted les está contando pavadas Tiene un olfato increíble para discernir entre lo genuino y lo mentira Pero si asegúreles a sus hijos que aunque usted no sepa todas las respuestas Usted siempre va a estar ahí Yo un día les dije a mis tres hijos varones Mi esposa y yo tenemos cuatro hijos Mi hija es la mayor y tenemos tres hijos varones Tengo una nuera hermosa y tengo un yerno Con un corazón muy hermoso Y un día les dije a mis tres hijos varones Miren muchachos no importe lo que ustedes hagan siempre voy a estar aquí Y eso quiere decir que aunque ustedes rompan la ley Y hagan algo terrible ahí voy a estar Si tengo que acompañarlos a la policía Los acompaña a la policía y los visito en la cárcel Pero ahí voy a estar Porque no es opción para nosotros como papás Son todo lo que ellos tienen Te felicito que estás buscando de Jesús Porque te va a hacer mucha falta Tener a Jesús en el centro de tu casa Así que te animo que sigas buscando a Jesús No somos perfectos Pero Él si es perfecto Mi mamá cantaba este himno Se los dejo Este es nomás el pilón Porque tengo ganas de cantar esta Feliz Cantando Alegre Yo vivo siempre aquí Si Él cuida de las aves Cuidará también de mí Si Él cuida de las aves Cuidará también de ti ¿Se la saben este himno? ¿Se la saben este himno? ¿Se la quieren aprender? Feliz Cantando Alegre Yo vivo siempre aquí Yo vivo siempre aquí Si Él cuida de las aves Si Él cuida de las aves Cuidará también de mí Cuidará también de mí Si Él cuida de las aves Ahora quiero que voltees con alguien Y le digas Cuidará también de ti Cuidará también de ti Si Él cuida de las aves Cuidará también de ti Si Él cuida de las aves Cuidará también de mí Si Él cuida de las aves Cuidará también de mí ¡Hasta luego!